Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Alina Bonilla y soy del grado séptimo 5 de la Institucía Educativa General Superior de Florencia. Y hoy les vengo a exponer yo Lágrimas de Ángeles junto con mi equipo que está conmumado por Judith Fernanda Valencia y Melanita Elena Solarte Patí. Capítulo 1 Toda esta historia comienza cuando un niño llamado Jaime llega a la ciudad en circunstancias difíciles. Su padre ha migrado a otro país para poder sostener a su familia económicamente. Jaime al ver que su papá había migrado a otro país decide correr sin rumbo alguno. Cuando llegó a la calle ya casi perdido se encontró con una niña llamada La Flaca. Que ésta lo llevó a uno de sus otros amigos que eran unos niños que vendían dulces para poder sobrevivir. Capítulo 2 Jaime desea trabajar con La Flaca vendiendo dulces en la calle. Pero La Flaca antes de aceptarlo decide poner a prueba su lealtad. Lo lleva donde el calzón tierno que era el jefe de La Flaca pero aquel no quiso darle trabajo a Jaime. Capítulo 3 A la negativa respuesta de El Calzón tierno Jaime decide recostarse en un árbol y quedarse dormido. Después de esto él despierta y conoce a los amigos de La Flaca, Bota a La Pepa y el Negro José. Ellos le dijeron que si quería trabajar vendiendo dulces en la calle tenía que hablar con la tía Mech. Capítulo 4 Empezó a llorgar y todos los niños tuvieron que coger un plástico y amarrarse en la cuello para no mojarse. Después de esto la lluvia aumentó más. Jaime le tocó agarrarse de un árbol para no mojarse ya que la lluvia estaba muy fuerte. Aquella niña que tenía el bebé en la espalda se lo pasó a Jaime para que lo protegiera de la lluvia. Además de eso le pasó una azúcar para cuando la niña llorara. Después de esto La Flaca decide colocarle a Jaime el apodo Putre que significaba persona que viste elegante. Al finalizar la tarde, La Flaca decide montarse con Jaime al bus para ir donde la tía Mech para que ella aceptara que pudiera trabajar con ellos. Jaime y La Flaca fueron hacia el sur en busca de la tía Mech. Aquella acepta que Jaime trabaja con ellos. Pero a Jaime además de eso debía hacerle un trabajo a la tía Mech que se le iba a informar luego. Capítulo 6 Durante la entrevista con la tía Mech, a él le tomaron muchas fotos y le hicieron muchas preguntas sobre su familia. Él, al recordar que se había ido de sus brazos de la tía, le dio nostalgia y le dieron ganas de llorar. Mi nombre es Melanie Solarte y le seguiré contando la historia. Ya después de haber salido de la casa de la tía Mech, La Flaca llevó a Jaime a un rejuicio. Ya ella se acostó a dormir y se puso a pensar si iba a aceptar o no el trabajo, ya que sabía que al día siguiente La Flaca le iba a preguntar. Pero no fue así. Al día siguiente La Flaca no le preguntó ni habló sobre el tema, ni se enojó. Solamente le dieron unos pastelitos y le dijo que tenía lágrimas de ángeles. Las lágrimas de ángeles eran las lágrimas de los bebés recién nacidos abandonados por sus padres. Mientras tanto, la tía Mech y el profesor estaban preparando su plan. Y les habían dicho a todos los niños que tenían un trabajo especial, pero no era así. Solamente los querían para donar sus córneas en otros países. A excepción de La Flaca y Jaime que tenía otro trabajo preparado para ellos. Bueno, después La Flaca y Jaime se fueron a un nuevo rejuicio. Ya ella se encontraron a Pan Quemado, el cual tenía una nueva cicatriz, ya que él trabajaba con malabares y con fuego. Y tenía una nueva cicatriz del trabajo. Y en ese momento Jaime pudo parar sus ganas de comer, pero a la vez no, ya que comió demasiado rápido. Esa misma noche, mientras estaban durmiendo, empezaron a contar anécdotas y los sueños que querían cumplir en un futuro. Meses después, Jaime siguió trabajando con los niños de la calle y ya le tocaba vender en los buses. Entonces La Flaca le enseñó y en una ocasión a él lo sacaron de un bus a patadas. Mientras él está haciendo su trabajo de vender dulce en los buses, la tía Mech ya tenía un nuevo trabajo preparado para él, algo astuto y a la vez divertido. Bueno, muchas gracias. A continuación, va a continuar explicando mi compañera Chuyet Fernanda. Bueno, el día de hoy les voy a explicar los partidos de los 12 a 20. El profesor de la tía Mech ya terminó los arreglos para el trabajo nuevo que tenía para Jaime. Su nuevo trabajo será un poco más planeado y azul, pero al mismo tiempo será un poco importante. Capítulo 13. La Flaca le informaron sobre el trabajo que le harían para Jaime. Ella estaba un poco intranquila porque tendría que navearlo a pesar de que estaba consciente de que él haría todo lo que ella le hiciera. Capítulo 14. Jaime le ofreció la placa que se estafara en la ocasión al campo, pero ella la respondió de tal manera que se hubo un conflicto entre ellos. La placa se da cuenta de que la tía Mech ya lo está dañando, pero lo que tarde llegaron unas personas en una camioneta para buscarla. A pesar de esto, Jaime se agarró del mar por las ventanas e intentó llevarse a la placa, pero no lo llevó hecho. Cuando volvió al campo, su canción tierna me estaba buscando para que se encargara de su trabajo. Al staff, Jaime le ofreció la placa que se encargara de su atención al campo. No lo llevó a la placa que se encargara de su atención al campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.